El siguiente programa es financiado con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Comenzamos Indivisibles conociendo la experiencia del medio alternativo y comunitario que surge desde la Universidad Distrital. Ellos son el Macarenazo, quienes a través de la prensa, la radio y también el audiovisual nos muestran cómo han llevado a cabo la comunicación alternativa y comunitaria desde la academia. Aquí comienza Indivisibles. Bienvenidos. El Macarenazo nace en el año 2005 en la Universidad Distrital. Es un proyecto elaborado por estudiantes en ese momento de la Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital ubicada en la Macarena y ahí precisamente deriva el nombre, el Macarenazo, ¿no? Ser vivo, ser activo y por eso este SOO que significa eso. Entonces surgimos allá en la Macarena, en esta Facultad de Ciencias y Educación de la Universidad Distrital en el marco de un paro universitario y dadas las condiciones de desinformación que veíamos que se estaban presentando en ese tiempo de paro universitario, pues decidimos crear el medio de comunicación. Sin embargo, no fue decir y hacer. Ya cuando fuimos a la práctica ya realmente nos dimos cuenta que era necesario tener conocimientos y bases principalmente en términos periodísticos para realizar un medio de comunicación. En noviembre del 2005 salió la primera edición del periódico El Macarenazo allí en la Universidad Distrital, financiado por la Universidad Distrital y desde ese entonces nos hemos manejado con ese mismo nombre y ese mismo criterio. ¡No le querrán! ¡No le querrán! No le querrán! ¡No le querrán! ¡No le querrán! ¡No queremos! En claro que no germen a. Segunda famuera, nos ayudan. Si queremos, vivimos a la gana. Segunda famuera, ni degrees goberanas. No queremos y no nos da la gana Ser una colonia norteamericana Y si queremos y si nos da la gana Ser una colonia libre y soberana ¿Cuál es el miedo? El miedo es a que nos vengan a reprimir Porque es que siempre nos han reprimido ¿Y qué pasa? Metemos la cabeza, sacó a la avestruz en la tierra Y nos olvidamos de todo Es tiempo muchachos, de verdad De tomar un camino definitivo De tomar la realidad También mencionaban los señores de Anonymous A quien respeto mucho y a quien les doy de verdad Un fuerte aplauso por esto Y es en Siria, en Egipto Cuando lo de... Bueno, lo de... En general Se tomaron las vías por parte de los medios masivos Como lo es Facebook, Twitter y todas esas cosas Pero sin embargo, aún así se llevaron a los diferentes hechos Que dieron al cambio Nosotros tenemos que dar hechos Entiendo y comprendo No estoy hablando de las vías de hecho Pero sí de cosas que pueden hacer buenas actividades En el año siguiente, después de la creación del periódico Macarenazo En el año 2006 Pues la concepción política del medio Tuvo un punto de quiebre Cuando el 8 de marzo de ese año Fue asesinado por el ESMAD de la Policía Nacional Oscar Salas En la Universidad Nacional Era un estudiante nuestro, compañero de la misma carrera Y desde ese momento Salimos de la universidad Para ya no ser simplemente un medio de comunicación universitario Sino un medio de comunicación de carácter alternativo Y por supuesto comunitario Lo comunitario se vino construyendo después Principalmente en la localidad de Santa Fe En la localidad de Techotiva Donde creamos una corporación Que es la Corporación Almendra Y a su vez el periódico Sumando Voces Y en la sabana de Bogotá Principalmente con Epicentro en Fusa Donde impulsamos la creación del periódico El Nivelo Me he vivido con las ganas de llegar a un lado y soltado Del asfalto va llegando Una vez más A neta de mantea Grasas de los Nermen Metáfora de Fui Pensada de Sanfí Sufriendo fuertemente Peñando la batalla Entregando entre la vida y la muerte Parándose en la raya Esquivando como siempre Cuidando a la montaña Es lo que ha pasado Aquello era tentado Que la estupe de los timones Gobernan sus huevones Y siguen los horrores El asfalto El proceso audiovisual prácticamente surge Desde que comenzamos como medio de comunicación impreso O sea, el fin era el impreso Pero poco a poco nos dimos cuenta No solamente de la necesidad de tomar fotografías Que acompañaran los artículos del periódico Sino también habían momentos clave Como por ejemplo ese que les acababa de narrar Por el tema del año 2008 De esta inducción a estudiantes Y otras situaciones que suceden a la universidad Algunas conferencias Algunos, por decirlo así También tropeles con la fuerza pública Movilizaciones sociales Marchas de respaldo A diferentes movimientos significativos de ciudadanos Y de las víctimas principalmente Por lo cual empezamos a incidir En el tema audiovisual En hacer esos videos Y registrar los acontecimientos Que se estaban originando en la ciudad de Bogotá Y principalmente en el centro Como empezamos con ese proceso Pues empezamos con el trabajo comunitario En la localidad de Santa Fe Y en Techo Tiva En la localidad de Techo Tiva También empezamos con ese proceso Pues nos lo agradecemos Que se acuerda como empezamos Hace tres años y medio Cuando murió Andrés Sí El 6 de agosto Que murió Andrés Que se nos ocurrió Desde la fundación Entonces Muy agradecida con usted De estar acá Como fue que nos encontramos Y porque también nosotros Lo de Nicolás Neila Porque Nicolás Neila se acuerda Nosotros también lo movíamos Lo de Nicolás Neila 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 Y eso era porque nosotros Te acuerdas que también trabajaba la memoria histórica Pero hemos hecho más cositas Hemos hecho El concurso nacional de poesía Que ahora estamos quedados en la segunda versión La convocatoria de la publicación libre Y la cartilla La memoria de nuestros pueblos Y ahora la lunada La lunada Ayer es un colegio La escritura creativa A esa lunada va a estar genial Es el 6 Es el 11 Sí, sí, sí Siempre Nos vemos a la una Para que venga y me la pone en el cuerpo Y eso sí Que eso hay que aclararlo más O sea que hacer la poesía Porque la poesía no es tuya Ni el mía Ni la de Para librarla Sí, generaste Una buena Como siempre que hemos estado Como Que se me partea sobre un espacio Sino que Nos va a tener Diferentes Entre actividades Y va a ser y también nuestras creativas la apertura de la cartilla el nombre es que al señor y a la señora del barrio el tema de la cartilla de los habitantes el barrio y mi vecino me dijo esta vez pasé internacional que logro siempre y esta también es el segundo nuestra tercera partida y también el otro año no sabes que seguimos con la luna cada vez va creciendo más y seguir nosotros con la poesía y también el correo fundacionandresbarbosa arroba gmail.com y el celular 312-576-0311 y también el FIBO que de pronto vamos a cambiar de este 673-6446 o sea que es más seguro el correo y el FACE ha sido acano pero bueno gracias a ustedes siempre espero es por macarena a palabras de locas y también que ha acompañado respaldado evitármelos para aquí degan sus sesiones puede ser itinerante en las calles Canal Capital Canal Capital trabaja por la reconciliación, la paz y la reparación de las víctimas del conflicto armado en Colombia Somos la televisión más humana Desde que surgió esos señalamientos en el año 2008 dentro de la misma universidad hubo complicaciones con las directivas de la facultad En ese momento el decano de la Facultad de Ciencias y Educación no quiso seguir apoyando el medio de comunicación, no se siguió financiando por ese lado Y tocó financiarlo por otros estamentos dentro de la misma universidad en algunas ocasiones y por eso también la necesidad de salir y crear nuestras propias condiciones Hemos tenido grandes momentos de quiebre, ese fue un momento de quiebre y hubo algunos que nos han fortalecido también Por ejemplo, hace tres años que se nos desapareció nuestra compañera Carolina Garzón Ese es un momento donde decimos, seguramente la desaparición forzada de Carolina obedece también a su condición de periodista popular Y eso por supuesto nos tiene que dar cuenta de que nuestra profesión, que es empírica, es de supremo riesgo ¡Si luchamos como hermanos a Carolina, la encontramos! ¡Si luchamos como hermanos a Carolina, la encontramos! ¡Si luchamos como hermanos a Carolina! Es una joven colombiana que le mencionó a Dios, estudiando en la Universidad Distrital de Colombia y en la Universidad Distrital de Bogotá, que se encontraba por los tiempos de un tema académico en los tianos Hemos adelantado semánticamente esta campaña en la que nos da la protesta de los más potentes y estamos absolutamente manteniendo públicamente la solicitud al gobierno colombiano y que se entreten públicamente en una acción política en toda esta campaña ofreciendo una generosa reconquisa por cualquier gobernación que se logra en general sobre la coalición estadounidense. El gobierno ecuatoriano en un fin de último año lanzó una campaña pública de discusión que no se le da la venta de arena e hizo una constitución público de 300 hasta 20 mil dólares y hasta el momento no ha habido ninguna respuesta positiva en el programa de la confianza y los gobiernos ecuatorianos. A pesar de nuestra instrucción, el gobierno ecuatoriano no ha cumplido la misma actitud. Nosotros viviendo señalado estérgicamente a la señora canciller y en comunicaciones directas a ella, el gobierno colombiano debería hacerse para asistir en esta campaña del gobierno ecuatoriano. Y en la campaña que lanzó el gobierno ecuatoriano y gobernada, ayuda a nuestra encostrada, debería ser una campaña adiósamente respaldada y adiósamente apoyada por el gobierno colombiano y eso a otro alcalado y por otro se ha publicado en una actitud que no toca al gobierno colombiano. Hay que seguir adelante, hay que continuar, hay que seguir adelante y es lo que siempre hemos dicho. Por ejemplo, en el tema de la radio, en el tema de la radio ya hace tres años estábamos haciendo comunicación alternativa y comunitaria diferente a través de las emisoras comunitarias, en específico en la que tiene que ver con el municipio de Punza. Solamente por cuestiones de ideología, ideología a la que obedece esa propia emisora, pues no pudimos seguir difundiendo la información allí por el simple hecho de pensar distinto y fuimos sacados en el acto, en el acto en que estábamos cuestionando el papel de ese medio de comunicación frente al tema de la contratación de pauta publicitaria de este medio de comunicación en específico. ¡Gracias! 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 Han sido ese tipo de coyunturas, pero yo creo que todo eso nos fortalece, porque no nos hemos quedado quietos y hemos hecho los proyectos, hemos hecho las gestiones pertinentes para seguir adelante. Y por eso es que alcanzamos a realizar una cartilla de educación popular que es la Chumbe. Hace poco, que fue a principios de este año, lanzamos el libro Macario El Poder de la Palabra que lo realizó nuestro compañero Carlos Marín. Hemos seguido moviéndonos y yo considero que nosotros como medios alternativos de comunicación tenemos que ser multimodales. Y empezamos como impresos, escribimos mucho, tenemos que hacer fotografía, tenemos que hacer video y tenemos que hacer radio. Tenemos que tratar de ser multimodales y lo alternativo ojalá que sea también por algunos métodos convencionales, tanto lo impreso como por los radio FM, que tengan mucho acceso a la población. Vamos por la ruta, vamos por la ruta, comiendo mucha fruta, comiendo mucha fruta. ¡Llegamos a Bogotá! ¡Llegamos a Bogotá! ¡A la reforma irá a tu paz! ¡A la reforma irá a tu paz! ¡Llegamos a Bogotá! ¡Llegamos a Bogotá! ¡Llegamos a Bogotá! ¡Gracias! Quiero hacer la invitación especial a que los estudiantes de la universidad distrital y amigos que no estén ni estudiando, que tampoco sean de la universidad, pero cualquiera interesado en la comunicación alternativa comunitaria que surja también desde los universitarios, se vincule a este proceso. Nosotros ya llevamos 10 años acá y ya prácticamente tenemos la urgencia y la necesidad de hacer el relevo generacional. Entonces queremos y tenemos esa necesidad de hacer ese cambio urgentísimo. Entonces el primer paso, la primera invitación es a que la gente se vincule al periódico El Macarinazo. A través de internet, por supuesto, nos podemos vincular, que sean jóvenes, que sean activos. Y aquí, por supuesto, queremos que la cosa sea totalmente de manera horizontal y que la gente pueda tener aquí un espacio de difusión. Y por supuesto, aprovechando nuestra experiencia a lo largo de los 10 años. También como proyectos estamos encaminados a fortalecer los procesos sociales en la localidad donde nos hemos desarrollado, principalmente en la localidad de Santa Fe, en donde con el movimiento urbano territorial MUTE estamos haciendo un proceso de apropiación del territorio, principalmente en la localidad del centro de Bogotá, y lo que tiene que ver con las comunidades adyacentes a los cerros orientales de la ciudad capital. El mandato popular que hemos venido construyendo con cada una de las comunidades que viven en las cinco asambleas que se van a hacer, que es desde Eusaquén, Chapineros, Santa Fe, San Cristóbal, Ilusmes, ese es el territorio, cerros orientales, donde rompemos las barreras de las localidades y nos vamos con la mesa cerro a movilizar por la defensa del territorio. El Macarena Show tiene dos boletines diarios de información, que se alimenta principalmente de terceras fuentes en los dos boletines. Estamos tratando de generar contenido propio todos los días y lo estamos haciendo a través de la página www.elmacarenashow.es.tl Este es www.es.tl, es nuestra página web desde el año 2008, y también por supuesto por internet y por las redes sociales, por Facebook, que es periódico El Macarena Show, allá es simplemente darle me gusta, ya superamos hace rato, hace varios meses el umbral de los 10 mil me gusta, y en Twitter también tenemos casi la misma cifra de seguidores, en Twitter es www.elmacarenashow.es.tl Por ahí nos podemos hablar, podemos intercambiar ideas, siempre contestamos a los mensajes, siempre contestamos a lo que nos envían y nunca censuramos, ni quitamos ningún comentario o cualquier opinión que quiera decir la gente, porque la libertad de expresión hay que defenderla, venga de donde venga, hay que defender la libertad de expresión, con objetividad y con sano juicio. Cerramos Indivisibles conociendo la experiencia del Macarenashow, un medio alternativo y comunitario que nos mostró cómo han generado incidir a nivel distrital a través de la comunicación alternativa. También nos mostraron cómo han logrado en diferentes medios de comunicación posicionar sus ideas y también sus cubrimientos. Queremos agradecerle a estos jóvenes por mostrarnos hoy el proceso y a ustedes por sintonizarnos. Recuerden que este programa se emite todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 y 30 de la mañana y que ustedes pueden seguir con la programación de Canal Capital, la televisión más humana. Ahora mamá ya me he puesto a un niño, se lo daré, antes que robe, antes que duerma, antes que no me importe nada. Ahora mamá ya me voy contigo, me he puesto otro niño, lo ocupará, me he puesto otro niño, se lo daré, y así mi historia se repetirá, niño tras niño, un mundo mejor, tal vez sin hambre, tal vez sin dolor. El anterior programa fue financiado con recursos... Gracias.